Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Noticia en desarrollo. Patriotas, Biden defiende decisión de enviar tropas a la frontera. El presidente Biden defendió el viernes su decisión de desplegar temporalmente 1.500 soldados en servicio activo en la frontera, antes de un aumento de inmigrantes esperado la próxima semana. Le pedí ayuda a este congreso en términos de lo que necesitan en la frontera, dijo Biden el viernes en una entrevista con Stephanie Rule de MSNBC. Necesitan más agentes para despejar al agente que está al frente de la frontera. Amigos, el presidente explicó que las tropas serían enviadas para ayudar a los agentes fronterizos, no para hacer cumplir la ley. Según la ley federal, las tropas en servicio activo no pueden hacer cumplir las políticas directamente. Biden dijo que las tropas estarán allí para liberar a los agentes fronterizos que necesitan estar en la frontera. Y estamos teniendo otras mil personas entrando, son jueces de asilo, para dictar sentencias para avanzar, agregó. Un funcionario estadounidense le dijo que las tropas se despegarían durante 90 días para ayudar con el trabajo, incluida la detección y el monitoreo en tierra, la entrada de datos y el apoyo al almacén. La decisión de Biden de enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México se produce cuando el Título 42, una política que permite la expulsión rápida de migrantes en la frontera y les impide buscar asilo, expirará el jueves. Los críticos se han mostrado en desacuerdo con la decisión del presidente de permitir que la política caduque sin un plan establecido en marcha. Los senadores Kirsten Senema y Tom Tillis presentaron un proyecto de ley bipartidista para extender la autoridad de Biden para expulsar a los inmigrantes que buscan asilo sin celebrar una audiencia. Nuestra legislación le da tiempo a la administración para implementar un plan viable y realista que asegurará nuestra frontera, protegerá a las comunidades de Arizona en la primera línea de esta crisis y garantizará que los migrantes sean tratados de manera justa y humana, dijo Sinema en un comunicado. Tillis culpó a Biden por no hacer más para abordar el problema. La administración de Biden no ha logrado asegurar la frontera y la situación empeorará aún más una vez que se permita que expire el título 42, dijo. El Congreso debe intervenir de inmediato. El exvicepresidente McTance criticó a la administración de Biden el jueves y afirmó que la estampida de migrantes en la frontera es un resultado directo de sus políticas de inmigración. Se avecina una tormenta y 1.500 soldados que van a la frontera sur para hacer el papeleo no van a marcar la diferencia, dijo Pence. ¿Y tú qué opinas? Mis patriotas, en esta otra noticia te contamos que, el estado de Kentucky se prepara para una intensa competencia en dos carreras importantes que tendrán lugar en los próximos días. Mientras los corceles más impresionantes de la nación se preparan para competir en el Kentucky Derby de este año el sábado, los republicanos de Kentucky están en su recta final para decidir quién será su candidato para desafiar al actual gobernador demócrata Andy Pesher en las elecciones de noviembre. Con solo tres aspirantes republicanos sobresaliendo del campo de 12 candidatos, cada uno tiene solo 10 días más para presentar su caso a los votantes de Kentucky sobre por qué son la mejor oportunidad para cambiar el color político de la mansión del gobernador. En una entrevista exclusiva con Fox News Digital, la ex embajadora de la ONU Calicraft, el fiscal general del estado Daniel Cameron y el comisionado de agricultura del estado Ryan Quarles, expresaron su confianza en que están mejor posicionados para ganar la nominación republicana. El actual gobernador demócrata Andy Pesher ha sorprendido al convertirse en uno de los gobernadores más populares del país en un estado profundamente rojo, según las encuestas. A pesar de la marcada división política que enfrenta la nación, Pesher está listo para la reelección después de un primer mandato de cuatro años. Los aspirantes republicanos tendrán que convencer a los votantes de que pueden hacer lo que parecía imposible, cambiar el color político del estado. Los candidatos republicanos han estado invirtiendo su tiempo en conocer a los habitantes de Kentucky y presentar sus planes para el futuro del estado. La ex embajadora de la ONU Calicraft destacó la importancia de escuchar a la gente y expresó su confianza en que ha invertido en los habitantes de Kentucky para ganar su apoyo. Con el tiempo agotándose, la carrera por la candidatura republicana se ha intensificado y los votantes de Kentucky están atentos para ver quién será el candidato que competirá contra el gobernador demócrata en noviembre. El candidato republicano de Kentucky, Daniel Cameron, ha ganado el apoyo de su partido en su carrera por la nominación conservadora para las elecciones estatales. En una entrevista con Fox News, Cameron afirmó que los republicanos de Kentucky comprenden que él es el verdadero candidato conservador en la contienda y han respaldado su campaña gracias a su trabajo en los últimos tres años y al apoyo del expresidente, Donald J. Trump. Cameron se siente confiado en que su ventaja seguirá ampliándose y que será el nominado para enfrentar al actual gobernador demócrata, Andy Beshear, en las elecciones de noviembre. Los temas principales de la campaña electoral han sido la crisis del fentanilo en Kentucky, los problemas fronterizos y la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte de Beshear. Los tres candidatos republicanos han criticado al gobernador, especialmente por su veto a un proyecto de ley que prohibía las cirugías de transición de género para niños. Además de estos temas, cada candidato ha enfatizado otros asuntos que considera importantes para el Estado. Por ejemplo, Brian Quarles ha centrado su campaña en planes de sentido común que abordan temas como la salud mental y la legalización de la marihuana medicinal. Por su parte, Robert G. Kraft ha hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema educativo para hacerlo más competitivo. En cuanto a Daniel Cameron, se ha comprometido a mantener los estándares de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo. Su campaña ha abarcado una variedad de temas y ha sido respaldada por el expresidente Trump y los republicanos de Kentucky. Con su amplio apoyo, Cameron se perfila como un serio candidato en las elecciones estatales de noviembre. El respaldo de prominentes figuras políticas y líderes comunitarios se ha vuelto un elemento fundamental en la carrera por la nominación republicana para el puesto de gobernador de Kentucky. En una campaña marcada por ataques personales, el apoyo del expresidente Donald Trump ha sido un tema recurrente, y ahora, el respaldo de Trump al actual fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, se ha vuelto una carta importante para ganar adeptos. El equipo de Cameron ha aprovechado este apoyo para lanzar un anuncio llamando a su contrincante, la comisionada de agricultura, Brian Quarles, desesperada por sus ataques contra Cameron. Sin embargo, la campaña de Quarles también ha logrado importantes respaldos, incluyendo el de un tercio de todos los jueces ejecutivos del condado y una importante cantidad de granjeros de Kentucky. Además, la reciente adhesión del senador republicano de Texas, Chad Cruz, a la campaña de Quarles, le da un importante impulso en la recta final de la carrera. Ambos candidatos también cuentan con el apoyo de diversos grupos de interés, como la organización pro-vida Susan B. Anthony from North America para Cameron, y el ex nadador All-American de la Universidad de Kentucky, Raleigh Gaines, quien es un conocido crítico de los hombres biológicos que compiten en los deportes femeninos, para Quarles. La votación anticipada para las primarias se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo, mientras que el día de las primarias es el 16 de mayo. El ganador probablemente se enfrentará al actual gobernador demócrata, Andy Bashir, quien se espera que gane fácilmente la nominación demócrata en las elecciones generales del 7 de noviembre. La carrera por la nominación republicana en Kentucky se ha vuelto cada vez más intensa en las últimas semanas, y el apoyo de figuras políticas y líderes comunitarios es cada vez más importante para ganar la ventaja necesaria en esta contienda. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos del mundo.